No perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los killas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Relax, no fui mal con press Vamos a hacerlo como si fuera gang Ella sabe que tengo la clave Escapate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2RB, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Paso 28 de poste obr告os 1. Bueno, ya por favor me mande el 1989 1. Final het exceso que este 70 9. No wau 3 9. This is a mi lágrima Lo van a la sugeración ... 1. No vudiar Tikena 1. No las FARE 2. No tío Gracias.